bueno vamos a hacer un combo entre la roca de drag y el pcr le han puesto roca y pcr pero tendría que ser el planeta namaq o el planeta roca namaq temática volada drag la verdad es que es bastante flow todo acaba desfondado tiene aquí el inicio el rock garden de bajada de subida luego una piedra rollo cortado bordillo esa le tengo siempre un respeto porque hay unos árboles a la izquierda que como los toques te vas al suelo bueno vamos a ver no se escuchan ahí bien va vamos a darle ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F WTF! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aqui a la izquierda es la roca de atrás y aquí es PCR ¡Vámonos! 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 Aquí hay un nuevo saltito. Se cayó el árbol. Hay que aprovecharlo todo. Aquí, velocidad power. Y derecha. Derecha. Sí. El rampote se sube con esta inercia. Claro. Y lo tenemos. Y ahora... ¿Vamos aquí? ¡Uh! ¡Pedalín! ¡Venga ahí! ¡Soscombs! ¡Uh! ¡Uah! ¡Uh! ¡Earh! No puedo hablar. GoPro para el vídeo.